¿Por qué la quería? No quiso papeles, ni hacer proyectos con vistas al futuro No confiaba en él, y quiso estar seguro Que cotidianamente tendría que ganarla Con el sudor de su frente ¿Por qué la quería? No quiso con ella, hacer un nido en donde abandonarse No confiaba en él, y quiso asegurarse ¿Por qué la quería? Por no despertarla, dejó de dirigirle la palabra No confiaba en él, ni se atrevió a cambiar Y puso en pie de guerra, su buena fe y sus sentidos Por llegar a conocerla Porque la quería, se fue para siempre Quiso poner a salvo aquella imagen No confió en ella, y quiso asegurarse Por llegar a conocer la semana